...los también numerados del 0-0 al 9-20. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de los sorteos de la tarde de tu Lotería Nacional, tu Lotería de Siempre. Estamos en sus hogares a través del canal 4RD y de las emisoras Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM. Y como de costumbre, en los sorteos de tu Lotería Nacional están presentes los observadores del Colegio Dominicano de Notarios, actuando hoy como notaria supervisora, la doctora Luz García Torres. Asimismo, los observadores del Ministerio de Hacienda y del Colegio Dominicano de Contadores, presentes los representantes de la Federación de Bancas de Lotería, de Leisa, de la Loto Real, de Loteca y de la Primera de Loto Don. Y las autoridades de tu Lotería Nacional, presididas en esta tarde por el licenciado Enrique Castro, nuestro director jurídico de la Lotería Nacional. Y de inmediato, señoras y señores, pasamos al proceso de preparación para el sorteo, ganamás de hoy, miércoles 2 de septiembre del año 2020. Ven ustedes cómo revisan las listras los representantes de las diferentes instituciones que funquen como observadores y pueden ver cómo comienzan a retornar las listras y cómo son reintroducidas en los recipientes correspondientes. Pasamos al corte de las listras. Nos vamos con la primera listra, tijera en mano, cortamos y caen los bolos en su recipiente. Segunda listra, va la tijera, cortamos y ahí están los bolos en el recipiente correspondiente. Tercera listra, cortamos y caen los bolos en su recipiente. Pasamos a la prueba del imán. Tomamos el imán, lo acercamos a la tijera y la tijera es alada por el imán porque la tijera es metal. Introducimos el imán en el interior del primer recipiente. Ahí estamos recorriendo la superficie de los bolos y ven ustedes cómo los bolos no son ni alados ni movidos por el imán porque son bolos totalmente de cristal. Estamos como siempre transmitiendo en vivo desde el salón de sorteos María Cristina Camilo de tu Lotería Nacional, tu Lotería de Siempre. Recuerden que pueden seguir en vivo todos los sorteos de la Lotería Nacional también en las redes sociales a través de YouTube. y hacemos entrega de los recipientes a los representantes de las diferentes instituciones que están aquí presentes como observadores en estos sorteos de la tarde de hoy miércoles 2 de septiembre del año 2020. Y de inmediato la notaria supervisora, doctora Luz García Torres, abre el globo y colocamos los 100 bolos para el primer premio. Bolos numerados del 0-0 al 99. Cerrado el globo A, abrimos el B, ahí está abierto y colocamos los 100 bolos para el segundo premio. Bolos también numerados del 0-0 al 99. abrimos el globo C. Ahí está abierto y colocamos los 100 bolos para el tercer premio. Y de inmediato, señoras y señores, presentamos a las personas dominantes que tendrán a su cargo esta tarde. Somos el mayor grupo privado de jugadores. Todos, muy buena suerte y vueltas a los globos. Re-participantes, bolos numerados del 0-1 al 31 que representan los días del mes. Están amigos, sacamos la mano, ahí están las manos, introducimos de nuevo la mano derecha en el globo A y extraemos el día ganador. Lo mostramos a las cámaras de televisión. Ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al 10. El 10 es el día ganador. Y de inmediato, señoras y señores, vamos a extraer del globo B el mes ganador. Levantamos las manos, abrimos el globo. Ahí está abierto, ahí están las manos. Introducimos la mano derecha en el globo B y removemos los meses participantes. De enero a diciembre, juega la fecha porque hoy es tu día en tu lotería nacional. Tu Lotería de Siempre. Está abrimos, sacamos la mano, ahí están las manos. Introducimos de nuevo la mano derecha en el globo y extraemos el mes ganador. Ahí está la pantalla de su televisor que corresponde a febrero. Febrero es el mes ganador. Por consiguiente, señoras y señores, el día ganador es el 10. mes ganador febrero, fecha ganadora 10 de febrero. Felicitamos a los agraciados. La Lotería Nacional se complace en presentarles el Zodíaco Millonario, donde puede ser un feliz ganador de hasta 10 millones de pesos si aciertas con las tres quinielas en su orden exacto más el signo zodiacal. Le pedimos al personal no vidente verificar que las compuertas estén debidamente cerradas. Así es, señores, cerradas están. Les deseamos a todos buena suerte y demos vueltas a los globos. Con este sorteo tienes muchas oportunidades de ganar ganas con el palé, la quiniela y la tripleta. Y si aciertas con las tres quinielas sin importar el orden, también estás ganando hasta 40 mil pesos por cada peso acostado. De inmediato vamos a detener los globos. Ahí están detenidos tanto el globo A como el globo B y colocados en posición correcta. Ahora vamos por la extracción de las tres quinielas del Zodíaco. Mostramos ambas manos en el globo A y procedemos a abrirlo Manos mostradas introducimos la mano derecha y removemos los bonos que participan para el primer premio. Removidos ya están ambas manos presentadas introducimos la mano derecha y extraemos el bolo con el número ganador para el primer premio. Aquí está lo tengo se lo muestro que corresponde al número cero cinco cero cinco el cero cinco número ganador para el primer premio. En ese mismo orden introducimos de nuevo la mano derecha y extraemos el bolo con el número ganador para el segundo premio. Aquí está se lo muestro que corresponde al número noventa y ocho nueve ocho noventa y ocho número ganador para el segundo premio. Introducimos nueva vez la mano derecha y extraemos el bolo con el número ganador para el tercer premio. Aquí está se lo muestro que corresponde al número noventa y seis nueve seis noventa y seis número ganador para el tercer premio. De inmediato vamos por la extracción del signo zodiacal mostramos ambas manos en el globo B y abrimos el globo manos mostradas introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el signo zodiacal. Removidos ya están manos presentadas introducimos de nuevo la mano derecha y extraemos el bolo con el signo ganador. aquí está que corresponde al signo de Capricornio Capricornio es tu signo ganador. Felicitamos a los ganadores. De inmediato en su pantalla una relación con los números ganadores del zodíaco millonario. Para el primer premio correspondió al número cero cinco segundo premio el número noventa y ocho y para el tercer premio resultó agraciado el número noventa y seis en combinación con el signo Capricornio. Felicitamos a todos nuestros ganadores. Y ahora señoras y señores bienvenidos a la celebración del sorteo Juega Más Juega Más de tu lotería nacional donde tienes muchísimas oportunidades de ganar porque con tan solo veinticinco pesos te haces millonario porque el acumulado del día puede llegar hasta tres millones de pesos y el acumulado de hoy es de un millón trescientos veintisiete mil ochocientos pesos. Por consiguiente si te pegas con los cinco números ganadores del Juega Más Pega Más te ganas trescientos mil pesos más el acumulado de hoy y no olvides que de cada tres jugadas una sale premiada. Pedimos a las personas dominantes verificar que las compuertas estén debidamente cerradas. Cerradas están y la lotería nacional desea a todos muy buena suerte y vueltas a las tómbolas. En las tómbolas están los bolos numerados del cero uno al veintiséis bolos que fueron introducidos por la notaria supervisora actuante hoy en presencia de las diferentes instituciones que fungen como observadores. Están movidos detenemos las tómbolas ahí están colocadas en posición correcta de inmediato señoras y señores vamos a extraer de esta tómbola azul los dos números ganadores ahí están las manos levantadas abrimos la tómbola ahí está abierta ahí están las manos introducimos la mano derecha en la tómbola azul y removemos los bolos participantes están removidos sacamos la mano ahí están las manos introducimos de nuevo la mano derecha y extraemos de la tómbola azul el primer número ganador ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al 14 el 14 primer número ganador de la tómbola azul y de inmediato señoras y señores vamos a extraer el segundo número ganador introducimos la mano derecha y extraemos de la tómbola azul el segundo número ganador ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al número 15 el 15 segundo número ganador de la tómbola azul y de inmediato señoras y señores vamos a extraer de la tómbola roja los dos números ganadores levantamos las manos abrimos la tómbola ahí está abierta ahí están las manos introducimos la mano derecha en la tómbola roja y removemos los bolos participantes están removidos sacamos la mano ahí están las manos introducimos de nuevo la mano derecha y extraemos de la tómbola roja el primer número ganador ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al número 26 el 26 primer número ganador de la tómbola roja y de inmediato señoras y señores vamos a extraer el segundo número ganador de esta tómbola roja ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al 05 el 05 segundo número ganador de la tómbola roja y por último señoras y señores vamos a extraer de la tómbola blanca el número ganador para el acumulado de hoy ahí están las manos levantadas abrimos la tómbola ahí está abierta ahí están las manos introducimos la mano derecha en la tómbola blanca y removemos los bolos participantes para el acumulado de hoy que es de 1 millón 327 mil 800 pesos está rapidosa sacamos la mano ahí están las manos introducimos de nuevo la mano derecha en la tómbola blanca y extraemos el número ganador para el acumulado de hoy ahí está en la pantalla de su televisor que corresponde al número 11 el 11 es el acumulado de hoy felicitamos a los agraciados y de inmediato señoras y señores ven en la pantalla de sus televisores los números ganadores para este sorteo juega más pega más de la tómbola azul resultaron ganadores los números 14 y 15 de la tómbola roja fueron ganadores el 26 y el 05 y de la tómbola blanca el número ganador para el acumulado de hoy es el 11 felicitamos a los agraciados continuamos con tu tradicional sorteo el gana más de la lotería nacional tu lotería de siempre le pedimos al personal novidente verificar que las compuertas estén debidamente cerradas así es señores cerradas están les deseamos a todos buena suerte y demos vueltas a los globos te recuerdo que los sorteos de la lotería nacional son a beneficio de instituciones que trabajan por el bienestar social la lotería nacional de vuelta a sus raíces concluye el tiempo reglamentario de vueltas a los globos estos son detenidos y colocados en posición correcta ahora vamos por la extracción del primer premio del gana más mostramos ambas manos en el globo a y abrimos el globo por favor manos mostradas introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio bolos numerados del 00 al 99 removidos ya están ambas manos presentadas introducimos la mano derecha y extraemos el bolo con el número ganador para el primer premio aquí está se lo muestro que corresponde al número 58 58 58 número ganador para el primer premio felicitamos a los ganadores de inmediato vamos por la extracción del segundo premio del gana más mostramos ambas manos en el globo ve y abrimos el globo manos mostradas introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el segundo premio bolos numerados también del 00 al 99 removidos ya están manos presentadas introducimos de nuevo la mano derecha y extraemos el bolo con el número ganador para el segundo premio aquí está que corresponde al número 17 17 17 número ganador tercer premio aquí está que corresponde al número 25 25 25 25 número ganador para el tercer premio felicitamos a los ganadores de inmediato en su pantalla una relación con los números ganadores del ganamás para el primer premio correspondió al número 58 segundo premio el número 17 y para el tercer premio correspondió al número 25 felicitamos a todos nuestros felices ganadores y de inmediato señores señores nuestra modelo muestra los polos sagracia 2 a la notaria super pas